Y nosotros vamos a hablar de otros temas, pues en el departamento de San Marcos, en Guatemala, se ha registrado un agrietamiento que amenaza a dos comunidades cerca de una explotación minera. Las familias aún permanecen en el lugar a pesar que fue declarada ya zona roja. El panorama de esta comunidad podría quedar en el recuerdo. La amenaza a una grieta terrestre con un perímetro visible de más de 40 metros es la comunidad chilil del municipio de Zipacapa, departamento de San Marcos. Hizo un destallo la tierra, tronó, tembló la tierra y yo me preocupé bastante. El día, otro día, yo vine a ver que ya estaba agrietado. La aguja de este sismógrafo quedó fijada en el número 7. Indican los pobladores que cada día la tierra se desliza a un centímetro, amenazando con desmoronar a la comunidad chilil y soterrar parte de la aldea Escupijá. Podremos contar más de unos 125, 130 familias, ya podemos ser afectados. Desde la instalación de la empresa minera Montana Exploradora a un kilómetro, la madre naturaleza empezó con algunos cambios que, según los ancianos, nunca fueron registrados durante más de un siglo de historia. Se han escuchado explosiones que hacen temblar la tierra. Cuando hacen explosiones en horas de la medianoche, se escuchan las explosiones y los movimientos de tierra. Entonces, por esta causa, causamos duda que esta empresa es la que nos está afectando. Se impuso la explotación minera prometiendo el progreso de las comunidades, pero dicen que la catástrofe natural ha revelado lo contrario. Acusan al Estado de Guatemala que ni siquiera ha llegado a socorrerlas. Seguramente hasta cuando está esa tragedia, cuando está muerta, es 87 familias soterradas y no queremos que hasta entonces veamos la cara del señor alcalde, veamos la cara de los gobernantes, gobernador. Dicen las familias que la grieta no solo desmorona sus territorios, sino también ha truncado sus vidas y demandan al Estado de Guatemala una pronta reubicación. Santiago Botón, Telesur, Guatemala.